Crónica del partido que se disputó en Elda el pasado domingo 1 de marzo, en el que se enfrentaron en el Checadete B contra el Elda Cadete. En los primeros periodos estábamos un poco desconcentradas, por lo que perdimos muchos balones en los pases porque no iban donde debían y nos interceptaban. También nos pitaron muchos pasos tontos. En ataque estuvimos muy ordenadas y jugamos mucho el mano a mano casi siempre por la derecha, pero no jugamos apenas el poste bajo que podríamos haber anotado un par de canastas ya que en algunas ocasiones estaba bien ganada la posición. En líneas generales el partido estuvo muy ordenado pero abusamos mucho del mano a mano y fue un partido de poca anotación ya que el resultado final fue de 19 a 39 ganando nosotras. Gracias por ver el video.